No, mami, lo siento. Yo solo quiero bailar. Llego a mi casa al amanecer, mi madre dice que es que esto está bien. Mamita linda, no me porto tan mal, yo solo quiero bailar. Oh, solo quiero bailar. Suena mi cel al amanecer, mi padre me grita que es que esto está bien. Papita linda, ¿qué le voy a hacer? Yo solo quiero bailar. Oh, solo quiero bailar. No estoy tan mal. Bailar. Cuando yo no puedo más, soy yo. Solo quiero bailar. Oh, solo quiero bailar. De aquí, para allá. De allá, para acá. Y venga. Cuando un celoso se encuentra a su par, le esconde tan bien que no la vas a encontrar. Yo quiero ser feliz, tener libertad. Yo solo quiero bailar. Oh, solo quiero bailar. Oh, solo quiero bailar. No estoy tan mal. No estoy tan mal. Bailar. Cuando yo no puedo más, soy yo. Solo quiero bailar. Oh, solo quiero bailar. Solo quiero bailar. Solo quiero. Solo quiero. Todo quiero bailar. Solo quiero. Solo quiero, solo quiero Solo quiero, solo quiero Solo quiero bailar